Bienvenido a la serie de guías básicas de Apex Legends, una serie de videos introductorios donde abordamos leyendas, armas, elementos del mapa y todo aquello que Apex no te dice en el tutorial. Les habla su amigo Joker Yes, comencemos. El día de hoy hablaremos de todas las armas que a la fecha del video utilizan munición ligera, armas que puedes ver representadas con este color, y hablamos del segundo tipo de armas más extenso en el juego, así que comencemos. R45. La R45 es una pistola única en el juego debido a su modo de disparo que es automático, la cual la hace muy letal de acertar todo un cargador. Además de esto, el retroceso es muy fácil de controlar. Un disparo al cuerpo genera 12 puntos de daño y lleva 16 balas en su cargador inicial y 25 en el más amplio. Lleva miras de corto rango hasta la mira por dos. P2020. Esta pequeña es la última pistola a la fecha de hoy en Apex Legends y es probablemente el arma más genérica del juego, teniendo la reputación de ser el arma más débil, pero la verdad es que no puede subestimarla, ya que causa 18 puntos de daño al cuerpo y no es difícil de usar debido a su disparo único y su cadencia de disparo. Lleva 14 balas en su cargador inicial y 21 en el más grande. Debido a su modo de disparo y su cadencia, el retroceso es prácticamente nulo. Puede llevar miras de corto rango hasta la mira por dos. Carabina R301. La carabina es el último rifle de asalto a mencionar y es muy parecido a la Flatline de munición pesada. Sin embargo, este es mucho más sencillo de controlar debido a su retroceso que es más lineal y dispara más rápido que la Flatline. Lleva 18 balas en su cargador inicial y 28 en el más amplio. Causa 14 puntos de daño al cuerpo y cuenta con dos modos de disparo, automático y disparo único. Lleva miras de corto rango hasta miras por dos por cuatro, siendo muy útil a distancias desde cortas hasta medias largas. R99. La siguiente, junto con la Wingman de munición pesada, es otra de las favoritas de los Pro Players debido a su velocidad, el subfusil R99. Este subfusil es el arma con la cadencia de disparo más rápido del juego y la hace sumamente letal, aunque el daño por bala en el cuerpo es de 11 puntos. A distancias cortas y medias es sumamente peligroso. Sin embargo, esta velocidad la hace algo complicada de controlar. Lleva 20 balas en su cargador inicial y 27 en el más amplio. Lleva miras de corto rango hasta miras por dos. A distancias largas es muy complicado acertar con ella, pero no imposible. Alternador. El alternador es mi subfusil preferido y una de mis armas favoritas de todo Apex Legends. Debido al daño, la cadencia de disparo y lo fácil que es de controlar. El retroceso es prácticamente lineal, lo cual lo hace fácil de usar. Un disparo al cuerpo hace 16 puntos de daño y el disparo sin apuntar es casi lo mismo que estar apuntando. Las balas casi no se desfasan disparando a cadera, lo cual hace muy peligrosa a distancias medias cortas. En su cargador inicial lleva 19 balas y 27 en el más grande. No puedo resaltar lo suficiente lo sencillo que es de usar. Lleva miras de corto rango hasta miras por dos. G7 Scout. La G7 Scout es un arma de precisión y junto con la 30-30 de munición pesada, un dolor de cabeza a medias largas distancias. En la fecha de este video se encuentra en las armas del paquete de suministros. Lleva miras de corto rango hasta la mira por 2x4. Su disparo suele ser único, pero la cadencia de disparo es tal que puedes disparar muy seguido. Causa 36 puntos de daño al cuerpo. Esto sería todo por la guía de hoy. Si me faltó algo, siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente guía básica de Apex Legends. Gracias. Gracias.